Disponemos de 85.070.000 euros más el capítulo 1, que son 11.368.258, que es superior a los que ya partíamos del año 23 con un incremento de un 11,33% en gestión directa. Con estos presupuestos y con este incremento incorporamos un nuevo centro residencial para víctimas de violencia machista, financiamos el centro de atención en crisis de violencia sexual, adecuamos a la nueva realidad los servicios de atención psicológica. Y esta es la gran apuesta del departamento que dirijo para este año 2024. El incremento en torno a casi el 30% con el fin de mejorar y atender de la manera más precisa y exacta posible los retos que tenemos con la violencia machista que nos plantea, con el incremento que hemos tenido en este último año. Así que dispondremos de casi dos millones y medio más que en 2023. Incrementamos la apuesta por el empleo como elemento de cohesión social y hay un incremento de casi el 2%. Fundamentalmente, reforzar los programas de acompañamiento a las personas desempleadas, con una especial mirada a las personas que están desempleadas de larga duración y mayores de 45 o 50 años. Comenzamos implementar la herramienta de arraigo por formación para favorecer la incorporación de personas migrantes al tejido productivo, consolidar la línea de proyectos innovadores como línea estratégica de políticas públicas de empleo. E incorporamos establecer políticas de emprendimiento que sean referentes en las pequeñas y medianas empresas de Vizcaya, incorporando un SID Capital Micro con el objetivo de favorecer el desarrollo económico y la cohesión social de Vizcaya. E incorporamos esta legislatura, vamos a crear la escuela de emprendimiento dentro de DEMA para que las personas, cuando decidan emprender, tengan la base sólida de conocimientos suficientes para poder desarrollar el proceso de emprendimiento.